En junio, acuérdense que la presidenta, en cadena nacional, después de más de seis meses, donde se hizo una evaluación, una comisión, y se reconstruyó este plan de reconocimiento y desarrollo de la Araucanía, así se lo llamaron, se anunciaron varias medidas, y entre ellas, lo que más se destacó, nosotros realmente nunca le dimos mucho argumento a aquello, fue que la presidenta le había pedido perdón al pueblo mapuche. Y nosotros decíamos, bueno, ¿pero qué tan eficiente puede ser eso para realmente llegar a tener un estado de la Araucanía normal y pacificado? ¿Y por qué le pide perdón al pueblo mapuche? ¿Por qué no le pidió perdón a los luxikers? ¿Por qué no le pidió perdón a todos los que han perdido su capital, sus camiones, a todos los que han perdido, a los que les han quemado sus casas? Porque ahí tiene que pedir perdón porque el Estado es cómplice de que esa cosa siga ocurriendo. Ahí debió haber pedido perdón. ¿Qué es eso de que el Estado le pide perdón al pueblo mapuche? ¿Qué es eso? Por favor, eso es... Ya, lo dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, todos tendrán ustedes un juicio respecto al tipo de frase que suele espetar la señora presidenta. También quedó ahí, no más parece, la política para protección y el apoyo de todas las víctimas, que fue lo que anunció y una serie de otras cosas que ya no tengo el tiempo de denunciar. Da lo mismo lo que anuncie, lo que haya anunciado, lo que vaya a anunciar mañana la señora presidenta Bachelet, no tiene valor ninguno.